hola hola mis chicas guapas mire don rafael me trajo aquí a comprar que me vas a comprar don hany y tiene no ya hay una loción el rafa chala rafa mire cuántos rafa nosotros tenemos que estar preparado es cierto y como bajan y quiero ver rafael qué bonito está llena para hallarte los frijoles y pongámoslo para no confundirlas los frijoles el arroz la carne asalada el bofe que te voy a poner porque ya no aquí va a ir los frijoles para abajo ordenar ordenar la rafa vaya y la poniendo de regreso yo me voy a camotear en la casa porque íbamos a ir para cuatro personas voz el perrito aquí vamos a echarle el agua no el perrito aparte ahí te voy a poner los frijoles el arroz a la carne salada o bofe que te voy a poner las tortillas el queso y la crema papayito o el aguacate picado o las tortillas mira no es echarlo papayito mira si es echar cuánto vale rafael cuánto vale no si ese me lo llevo papito chulo ajá no y bien socado cuánto cuesta quiero ver dale aquí para las giras al almuerzo a los nos llevemos los cuatro pesos para les llevemos los rafael es un milagro que están poniendo aquí baratas las cosas no llevemos los rafita y es bien moro sí 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 y ese para qué para buscar oro como dicen que ya la tierra va a fructificar vayamos al río chupo allá oro vas a hallar ya vas a ver ya no y así te lo voy a dejar yo o hay que buscar una cosa para el fresco ahí ya va lleva una para el fresco mira voy a ver qué le ha dado este viejo mire todo lo que me echado usted mira para qué quiero ver hay que buscar para el fresco rafael una cosa para fresco eso está muy chiquito acuérdate que aquí lleva como para seis gentes para que el baje el agua ya en el monte mira rafael le gastó unas cacerolitas más bonitas tenés que hacer para como 44 gente rafael fue el prestigio el royal prestige no es en el rey el prestigio ya no mira aquí andamos en la good will bicha y tenemos que buscar los platos de los de los de peltres rafa para que no se quiebren un jueguito debe ser es tiene sus papas señas no nos honro ya el prestigio pero deben de ser bonitas uy bicha se me cae el teléfono porque no esta debe estar bonita mira rafael no ese es que bojan en todo andar rafael ya sentís que estás haciendo mil pava hay que buscar este los platos que sean de peltres por si se les cae rafa por el amor de dios a aparecer comida asiática comida china rafa no mira para los pasteles que bonito y no está nada de pelado si está usado bichas porque lo han usado aquí se ve mire yo le calculo que una vez lo usaron miren queda un pedazo de narca pero han de ver frito bicha y aquí donde este va a aprender genial rafael está que pesado rafael enseñas a otro o son de esta marca mire y aquí milagro bicha que andamos grabando porque no hay música está esta fíjate que ya tengo y siempre me pegan mira para colar el café rafa hay un cola no sepa la pizza pero debe de tener tapadera esta rafael esta grande si me la voy a llevar para freír pasteles si esta no y vamos por los alemos en la calle a vender cabal el te voy a hacer un polletón que cabal bien asentadito ajá no es que está preciosa esa y que es lo que te estado diciendo pero tienes que ir a aprender a hacer porque ya en el salvador imagínate tienes que aprender a hacer por eso ya tenemos que ver este pastelitos mirar rafael este es de los mismos porque si se te cae mira mira esta cosita esta ya compré aquel día rafa bien chulada de cosas hay el descansa cucharas pues su padre me da una buena cucharada para qué sirvas no vas a llevar aquel vasito que hubieran los fíjate que ya compré uno ah no si de aquí lo llevé verdad no los ocupe no los ocupe mire los guacalitos qué bonita rafa al estilo árabe esta si lo han utilizado pero ves que lo ponen en una arena caliente y le hacen mira qué bonito el pichelito mira pero a ver qué letras de ir allí verdad no se sabe debe de ser algo bueno porque son letras como árabe mira cuánto vale lo más que puedo pagar son dos dólares por eso dos dólares vale mira qué bonito rafa rafa yo me lo voy a llevar acabar para calentar el culito de agua esto no traen tapadera yo los he visto en las películas que lo están haciendo así los ahora poniendo un tesito y lo de pasean y le hacen ajá ajá miren qué baratas 7.99 bastante cacerolas bonitas hay bastante cacerolas bonitas solo necesito los platos de peltres rafa mira las pailas de las mismas que tenemos allá mira de la vajilla que compramos hace años nosotros mira mira 4 veces 3.99 esta a ti te gusta siempre encontramos pailas y tazas después mira que compramos nosotros bien dundo y cuánto dimos nosotros con nuevas la apoladas es a poco en la tía maxi son de las mismas no si los platos nunca hemos aquí estando mira y pues también sucios son diferentes miren esto qué bonito aquí en la goodwill ando desmirna bichas y milagro que no hay música casi siempre hay música y ojo para qué a para meter el hielo y qué bonito está mira para llevármela para el salvador porque fíjate que ya rápido deshace el hielo o el rimero de tortilla bajo no es para el hielo porque aquí como miras es corcho y de veras y no está nada de enmojecido va mira aquella 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 cosita esa 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 no la otra eso que es chile es plástico ay si hubiera sido plástico me la hubiera llevado pero este este de china no es otra cosa esa jarra rafa este bote ponemelo porque este bote a mí me gusta yo compré en la tía maxi la vez pasada sí pero pero necesito otro para poner cebolla y mira a mí me costó siete dólares y aquí me va a costar 3.99 y se ve que no lo han usado rafa agarramelo y yo es raro a la vez que encuentro cosas el rafa me está comprando muchas cosas picha mira el que tengo es más pequeño que ese lo voy a llenar con cebollita morada y a ti te gusta aquí ponemelo mire mire este pichón no el puchelí ese botecito yo di siete noventa y nueve en tijimax y aquí me va a costar tres noventa y nueve para que es esta oh está bonito mira pero como plástico esto se cae pan para ahora y hambre para mañana miren qué bonito ay a mí me encantan los botes de vidrio bicha porque como yo carecí de todo lo que uno carece es lo que uno más busca mire a mí me encantan estos botecitos uno noventa y nueve y bien mire este está bien bonito también es que después no dudo para regalarlo con comida o con curtido mira para llevarle al marvin mire o a veces los mando a regalar con ceviche también al jefe de él le he mandado un montón de botes y nunca me los manda de regreso ay qué bonitos estas cositas mire ve dos noventa y nueve vale este es una tienda de segunda que nosotros le mire 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 ay sí que bonito mira rafael señas son chapeados de oro de verdad y yo los y yo compré y rafael seguido los metían aquí está con sus bailas mira qué bonito no bicharrafa me trajo a la gurgu y le mire no pasamos del mismo lugar porque estamos encantados porque siempre venimos pero casi no encontramos muchas cosas nombre y ahora hay un pero gran montón o será que les bajaron a las mire para comer comida chinita será que les bajaron a las cosas pero ahora sí hemos encontrado muchas cosas mira aquella charola y pues aquí está más barato bichar que 3.99 vale esta mire 3.99 pero si uno se va a las tiendas nuevas bicharrafa que todo está bien carísimo 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 miren estos picheles que bonitos de vidrio mire o era de cafetera rafa no me echaste el volado este es otra mire qué bonita está hay muchas cosas bien bonitas yo no pasé del mismo lugar en un mismo lugar pero mire en un mismo lugar cuánto llevamos dice la chiste que me va a hacer quesadilla de corazones mire mire qué bonita va después gente después le vamos a ir a hacer un en el mismo pasillo mire es que veo tantas cosas hoy tan bonitas mire será que llevaron los viejos mira ahí hasta otro más grande para poner los chips y todo vaya pues bicha así quedamos entonces don rafa me trajo a la segunda para poner el chumpe y que chivo vaya pues bicha saludos bendiciones